Voy a subir el calor con mi amor Una nuya en la puerta con la camera Fue a tu belleza La tuya, la tuya, la tuya Pero el fracaso fallece Que la tuya, que la tuya Parecen que te gusta el pot Contigo, más dale Que te tomo solto el frito ¡Suscríbete!